Nos vamos recolviendo Nueva York Buscadero vamos hacia Times Square Vamos a ver que tal Y luego, yo me hechaba y 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 mechaba 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 y mech ¡Suscríbete al canal! Me preguntan en qué calle estoy y en qué avenida realmente no sé en cuál, pero me guiamos con Google Maps Es mi herramienta para guiarme aquí en Nueva York Pero me doy cuenta que hay muchas cosas que ya están como cerradas, son las 9 de la noche, 9 y 20, 9 y media Y ya amigos, lo tenemos cerradas Yo tenía la idea que en Nueva York realmente todo estaba abierto, pero eso de la ciudad que nunca duerme Es que queda más literal, pero no sé si es porque es post pandemia Aquí podemos ver un montón de basura Es una ciudad, como la mayoría de nuestras ciudades, sucia Pero algo que sí me ha llamado mucho la atención y lo van a ver aquí Es el piso, eh Las banquetas Están muy limpias las banquetas O sea, no ve uno Cosas de chicles O sea, vean esta banqueta Está muy limpia Tampoco para comer en el suelo Tampoco para comer en el suelo, pero Eh Yo la veo muy limpia Eso sí me llama la atención Yo creo que aquí he utilizado unas máquinas para quitar ese tipo de chicles Tampoco he visto mucha gente comer chicle Y bueno, yo no como chicle Tampoco he visto mucho Y bueno, yo no como chicle De nuevo Tampoco he visto Tampoco he visto Y bueno Tampoco he visto Y bueno Y bueno Y bueno Gracias por ver el video.